En el desarrollo de los planes focalizados para la revisión de delito en todas sus modalidades en el departamento del Cesar, personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, lograron en las últimas horas la captura de un ciudadano por el homicidio en el municipio de Aguachica. El caso se adelanta mediante labores de patrullajes, solicitud de antecedentes y aporte de fuentes humanas adelantadas en la carrera 40 con calle 4ta, norte del barrio María Eugenia de esta localidad, donde es interceptado el señor Haider Amaya Herrera, de 19 años, a quien se le solicita un registro a persona y posteriormente la plena identificación con el dispositivo asistencial digital personal, arrojando en su contra una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio agravado. Dentro de labores adelantadas y en la ampliación judicial de Amaya, figura en el segundo lugar del cartel de los más buscados en la segunda ubicación, teniendo en cuenta los hechos por los que es solicitado, si le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía Seccional 15 de Aguachica por quien es requerido.